La libertad es un derecho, es algo que todos deseamos, pero tristemente no todos lo tienen. Y con eso, la libertad en el dinero, para poder permitirnos pagar todo aquello que queremos para nuestra vida. Pues no te preocupes, porque para eso está aquí, hoy le enseñaremos cómo conseguir esa libertad en forma de millones de dólares para obtener todo aquello que desea. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Establecer metas de vida. ¿Qué es para ti la libertad financiera? Un deseo general por ello es un objetivo demasiado vago, así que sea específico. Escriba cuánto debe tener en su cuenta bancaria, que implica el estilo de vida y a qué edad debe lograrlo. Cuanto más específicos sean sus objetivos, mayor será la probabilidad de alcanzarlos. A continuación, cuente hacia atrás hasta su edad actual y establezca hitos financieros a intervalos regulares. Escríbalo todo claramente y coloque la hoja de objetivos al principio de su carpeta financiera. Número 2. Haz un presupuesto. Hacer un presupuesto familiar mensual y ceñirse a él es la mejor manera de garantizar que se paguen todas las facturas y que los ahorros vayan por buen camino. También es una rutina regular que refuerza sus objetivos y refuerza la determinación contra la tentación de derrochar. Número 3. Pague las tarjetas de crédito en su totalidad. Las tarjetas de crédito y los préstamos de consumo de alto interés similares son tóxicos para la creación de riqueza. Asegúrese de pagar el saldo completo cada mes. Los préstamos estudiantiles, hipotecas y préstamos similares suelen tener tasas de interés mucho más bajas. Pagarlos no es una emergencia. Pagar a tiempo es y construirá una buena calificación crediticia. Número 4. Crea ahorros automáticos. Págate a ti mismo primero. Inscríbase en el plan de jubilación de su empleador y aproveche al máximo cualquier beneficio de contribución equivalente. También es aconsejable tener un retiro automático para un fondo de emergencia al que se puede recurrir para gastos inesperados y una contribución automática a una cuenta de corretaje o algo similar. Idealmente, el dinero debe retirarse el mismo día que recibe su cheque de pago para que ni siquiera toque sus manos, evitando la tentación por completo. Sin embargo, tenga en cuenta que la cantidad recomendada para ahorrar es muy debatida. En algunos casos, la viabilidad de dicho fondo puede ser una duda. Número 5. Vigile su crédito. Su puntaje crediticio determina qué tasa de interés se le ofrece al comprar un auto nuevo o refinanciar una casa. También afecta cosas que aparentemente no están relacionadas, como el seguro del auto y las primas del seguro de vida. El razonamiento es que alguien con hábitos financieros imprudentes probablemente también sea imprudente en otros aspectos de la vida, como conducir y beber. Por eso es importante obtener un informe de crédito a intervalos regulares para asegurarse de que no haya marcas negras erróneas que arruinen su buen nombre. También puede valer la pena buscar uno de los mejores servicios de monitoreo de crédito para proteger aún más su información. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra libertad para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 6. Negociar. Muchas personas en el mundo dudan en negociar bienes y servicios, preocupados de que parezcan baratos. Supere esta desventaja cultural y podría ahorrar miles cada año. Las pequeñas empresas, en particular, tienden a estar abiertas a la negociación, donde comprar al por mayor o repetir negocios puede abrir la puerta a buenos descuentos. Número 7. Educación continua. Revise todos los cambios aplicables en las leyes fiscales cada año para asegurarse de maximizar todos los ajustes y deducciones. Manténgase al día con las noticias financieras y los desarrollos en el mercado de valores y no dude en ajustar su cartera de inversiones en consecuencia. El conocimiento también es la mejor defensa contra aquellos que se aprovechan de los inversores poco sofisticados para ganar dinero rápido. Número 8. De hecho, muchas personas ricas desarrollaron el hábito de vivir por debajo de sus posibilidades antes de alcanzar la riqueza. Este no es un desafío para adoptar un estilo de vida minimalista o un llamado a la acción para ir al basurero con las cosas que ha acumulado a lo largo de los años. Hacer pequeños ajustes al distinguir entre las cosas que necesita y las cosas que desea es un hábito financieramente útil para poner en práctica. Número 10. Obtenga un asesor financiero. Una vez que haya llegado a un punto en el que haya acumulado una cantidad decente de riqueza, ya sean inversiones líquidas o activos tangibles que no estén tan disponibles para convertir en efectivo, obtenga un asesor financiero para que lo eduque y lo ayude a tomar decisiones. Número 11. Cuida tu salud. El principio del mantenimiento adecuado también se aplica al cuerpo. Invierte en una buena salud con visitas regulares a médicos y dentistas y sigue los consejos de salud sobre cualquier problema que encuentres. Muchos problemas se pueden ayudar o incluso prevenir, con cambios en el estilo de vida, como más ejercicio y una dieta más saludable. Algunas empresas tienen días de enfermedad limitados, por lo que es una pérdida notable de ingresos una vez que se agotan esos días. La obesidad y las dolencias hacen que las primas de los seguros se disparen y la mala salud puede forzar la jubilación anticipada con ingresos mensuales más bajos. Número 12. Aprenda a hacer un presupuesto. El presupuesto es una parte esencial, pero a menudo pasada por alto, de las buenas finanzas personales, porque si constantemente gasta más de lo que gana, nunca saldrá adelante financieramente. De hecho, se garantiza que este tipo de comportamiento lo conducirá a problemas financieros. La mejor manera de asegurarse de no gastar más de lo que gana es planificar sus gastos con anticipación, que es de lo que se trata un presupuesto. Un presupuesto establece todos sus gastos y describe cuánto puede permitirse asignar para cada gasto. Si está gastando más de lo que tiene, un presupuesto lo detectará para que sepa dónde debe recortar. Una vez que agregue un valor en dólares a sus hábitos diarios, comenzará a ser más consciente de cuánto está gastando en realidad y probablemente estará más motivado para hacer cambios para mejorar. Por ejemplo, si obtiene un sándwich de desayuno todas las mañanas antes del trabajo, probablemente no lo piense dos veces porque solo cuesta tres dólares. Pero, esos dólares suman. Alrededor de 60 al mes. En lugar de asignar 60 dólares para el desayuno, podría destinar ese dinero a sus ahorros y traer un desayuno todas las mañanas. Número 13. Pagar la deuda. Una de las mejores cosas que puede hacer por sus finanzas personales es pagar sus deudas lo antes posible. Tener deudas ahora solo lo agobia en el futuro y le impide lograr la independencia financiera, así que asegúrese de que pagar la deuda se convierta en una de sus principales prioridades. Hay muchas maneras de pagar la deuda, desde el método de la avalancha hasta el método de la bola de nieve. Pruebe diferentes métodos y vea cuál funciona mejor para usted y su situación financiera. Además de crear un plan de pago de la deuda, también busque formas de reducir sus gastos y canalizar esos ahorros para pagar su deuda. Esto puede significar reducir el entretenimiento y salir a cenar con menos frecuencia, pero es un pequeño sacrificio para pagar la libertad financiera. Otra forma de acelerar el pago de su deuda es aumentar sus ingresos. Ya sea pidiendo un aumento de sueldo, consiguiendo un trabajo durante las noches o el fin de semana, o consiguiendo un trabajo como autónomo, destina todos esos ingresos adicionales a tu deuda. Le ahorrará años en el pago de su deuda y también le ahorrará dinero en intereses. Si está listo para liberarse de las deudas, aquí en este canal hay algunos consejos para ayudarlo a pagar sus deudas de manera agresiva que pueden brindarle diferentes opciones para que sus finanzas vuelvan a la normalidad. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual a la de la máxima libertad financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!